Vais ver este. He estado pesando con mi papá. He tirado a todos los tipos de gatos. Nunca uno como este. En otra vida, habría que buscar mi fortuna en el sur. No en el pecho de un pecho de tarpita. No me interesa en tus recuerdos o en tu historia de vida, Mr. Holmes. Solo tu malo dinero. ¡Triba! ¡Oh! ¡Cuénteme! Este es lo mismo. Su baño. Deberíamos dejarlo de los caminos. Wuh wuh wuh. ¡Uh! ¡Cuidado! ¿Este va a entrar con una puta pistolita? ¡En serio! ¿Cómo? Yeah, yeah. Yeah, yeah. No, 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 no. No, 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 no. Joder, qué susto me he pegado. No, 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 no. Get out of here, horse. Your man ain't coming. Get! Keep going, girl. Scoop, girl. Ahora también te voy a decir, un topo me ha matado a volar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. 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 Una polla. Venga, a dormir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ay! Yo le he ido a atacar al señor, y de repente, Arthur ha dicho... ¡Oh, jesús! ¡Oh, jesús! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, tú ahí! ¡Por favor, me ayúdame! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, Dios mío, me salieron! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es una perforada maldita! ¡Eres me salvó, amigo! ¡Me hice casi una comida ahí! Vale, ya me estoy Sí Pues yo Hoy Hice La de running Ahí Run, 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 run Y me siento Bastante Bastante bien Ok, boy Espero que estés listo para morir Casi un accidente Bueno, señor Pasa buen día Que es que Este caballo me gusta mucho Pero gira muy mal Mira Que no es culpa mía Es del caballo Luego hay otras veces Que de repente gira Que flipas Pero No son muchas Esas las veces Ah, good boy Vale ¿What? Ubisoft ¿Por qué? Ubisoft ¿Por qué me sale una noticia? Ubisoft ¿Pero qué te pasa? Yo te permito Ubisoft Si yo siempre te dito los permisos Pero No Ubisoft en plan Hace mucho con un juego Son Assassin's Creed Uy ¿Qué? Está celoso Ubisoft Está celoso Esto es porque no me jugué El Revelation ¿Verdad? Esto es por eso ¿Verdad? Está Ubisoft ¿Estás preocupado? Porque Porque No lo he jugado Porque dice Con el porculo Que estuvo dando Todo el mundo Con la saga Y va el musu normal Y no lo hace Es por eso ¿Verdad? Bueno, vale 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 Literalmente Ubisoft Pá Pá Gá Mé Literalmente Lobo Lobo Espérate que estoy con los vaqueritos Estoy con Arthur Mungan Estoy con Arthur Mungan Espérate Arthur Mungan Un crossover Algo extraño La verdad No hay conejo No hay conejo Se ha asustado un conejo Y tú eres un caballo de tiro Te has asustado por un conejo Y eso es lo que pasa Cuando no le hablas Cuando no le hablas Si no le hablas Se le escapa No, pero es una buena forma de conseguir honor Al final Hola Muy bien Y tú ¿Qué tal? O sea Este caballo No se asusta De lobos No se asusta De nada Pero se asusta De conejos Veo un conejo Y dice ¡Susto! Por lo que sea ¿Y tú qué tal? Mars Falta entenderlo A mí no Que buscamos en Google Porque un conejo Da miedo O sea No me jodáis El peor enemigo Puede estar En el pequeño tamaño No se asusta ¿Qué tal? ¿Por qué? ... No me jodáis Siento No me jodáis ¿Por qué? No se asusta Pero gente Estamos buscando una cebra, ¿vale? Mira aquí. ¿Qué han hecho con ti? No, no. Pues nada. ¡Si no se deja! Ah, pero ha vuelto al mismo sitio, ¿no? Tranqui, 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 tranqui... Puede ir a pata, ¿eh? Me voy a dar una... ¡Quiero ir en una mula! ¡Quiero ir en una mula! ¿Puedo subir? ¿Puedo ir en una mula? ¡Vamos, que puedo! ¡Vamos, que puedo ir en una mula! ¡Vamos, que puedo ir en una mula! ¡Vámonos! Es una mierda montura. ¡Pero funciona! Es una mierda relativa, ¿eh? Yo le estoy dando a full... Y no se cansa, ¿eh? Le cuesta un montón cansarse. Pues no va a ser tan mala. Eh, sí. No. Eh... Y caballo. Burro y asno es lo mismo. Produría. ¡Bio! ¡Por qué no! ¡Bio, hombre! ¡Vamos! No tienes por qué. A ver, que vivir en una aldea no quiere decir que se dediquen a cosas del medievo, ¿vale? O sea, quiero decir. ¡Ugh! ¡Buenas maldades! ¡Lo encontraste! ¡Nos Zébrea! Bueno, no puedes llamarlo así. Aunque es así como un Zébrea como tú eres una mujer de animal. ¡Oh, amor! ¡Estás perdiendo el punto, ¿verdad? Es una ilusión, un truco del ojo para romper los sensos. ¡Concernos comprensión! ¿Hudwink, tu audiencia? ¿Hudwink? ¿Nos audiencias? ¡Dérenos! ¡No seas tan desgraciadamente literal! ¡No uno va a pagar por la verdad! ¡Sólo va a pagar por la decepción! ¡El aludio del escenario! ¡Dreamos y la realidad! ¿Qué es el más grande truco de la conciencia? ¡Lassoing some poor beast on the plains of mumbo-jumbo land ¡And shipping it here so it can dance the polka! ¡Or turning! ¡There! ¡In the glare of those arc lamps! ¡Something mundane! ¡In to something extraordinary! ¡It's the difference between prose and poetry! ¡It's alchemy! ¡We're selling dreams, dear boy! ¡Bueno, as longas que... ...as longas que no me pagas con tickets para tu show! ¡Es una vez que te hablas de todo el mundo, estoy hablando de mi pagamento! ¡Of course, of course! ¡Eso haré que valga un tiempo! Pero, eh... Primero, necesitaremos de vuelta toda la menagerie antes de pensar sobre eso. Mi asistente ha ido para el Tiger. ¿El Tiger? ¡Sí, sí, sí! ¡And taking our remaining lion in case it could lend a paw! ¡They're down there on Calig away! ¡Please! ¡I hate to ask! ¡All right! ¡I'll see what I can do! ¡Okey, boy! ¡Let's go! ¡No! ¿Has visto el... ...el cráneo de un pug? En plan... ...rollo, si lo abres por la mitad como es... ...tá... ...parece un alien. O sea, fuera coñas, parece un puto alien. Ten cuidado como lo buscas, que a lo mejor te encuentras un perro muerto. O sea... ...no lo pongas textualmente como lo he dicho. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué te lo he dicho? Ahora... ...eh... ...busca la evolución de... ...de la raza... ...o sea, hasta llegar al pug. ¿Qué pasa, Pau? ¿Qué pasa? Te tengo miedo. ¿Hay veces que es mejor tenerme miedo? ¿Qué perra atropellado de camiones es ese? ¡Hostia! Eh... ...a ver quién sabe quién es esta gente. ¡ sama a ver quién sabe quién tiene Lily! ¡Suscríbete al canal! ¡Sorpresa! ¿Qué te pasa? Cuando se encuentras con Trigger no hace tanta gracia, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Buen provecho tío Stay down. She won't be too far away Come quick. I went out to find a tiger cougar. You mean and I end up